de la mesa de debate que le anunciamos, estamos ya con las representaciones de las tres campañas, gracias a la campaña de Jorge Álvarez Maínez, a la campaña de Xochitl Galvez, a la campaña de Claudia Sheinbaum que están aquí, y bueno, temas son muchos, y ya estamos ahora sí que a la vuelta en la esquina de la elección presidencial, va a haber un debate el domingo, va a haber una manifestación el domingo, en fin, varias cosas importantes, y gracias a Carlos Castillo, que es integrante de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, que está aquí, como parte de los voceros de esa campaña, bienvenido. Muchas gracias Carmen, un saludo a ti, a tu auditorio. Gracias por estar aquí, gracias a Rubén Moreira, que es parte de la campaña de Xochitl Galvez, y además coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, gracias. Muy buenos días, Carmen. Por estar acá, Rubén, gracias, y está aquí Gabriela Cuevas, Gabi Curevas, que es de la campaña de Claudia Sheinbaum, integrante del grupo de voceros de Claudia Sheinbaum, bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Gracias por estar acá. Bueno, estamos en un momento, yo les proponía hace ratito en el corte, retomar el hilo de las cosas, porque, pues, se lanzó una llama, lanzó un llamado a Lito Moreno, Rubén Moreira, ya escuchamos el reporte de L. Almanza hace un momento, ¿qué están pensando hacer? Bueno, se lanzó un llamado a formar un gran bloque opositor, esto mismo piensa nuestra candidata. Dicen que es señal de que están desesperados. Te cuento cinco cosas rápidas. Este mismo llamado hizo Xochitl Galvez. La primera, es el momento para hacerlo porque viene el último de los debates. La segunda, nosotros estamos seguros del triunfo de Xochitl Galvez, pero requerimos que sea más amplio porque dudamos que el coordinador de campaña de la señora Sheinbaum acepte la derrota. Tercero, porque... ¿Duramos de qué? De que el señor coordinador de campaña de la señora Sheinbaum acepte la derrota. Tercero, porque está muy, muy, muy... Señor coordinador de la campaña, a ver. De la señora Sheinbaum, pues, todo el mundo sabe dónde se dirige esa campaña. Paración nacional. Y te lo digo rápidamente, todos los días interviene en el proceso electoral, y esto hay pruebas del INE, la regaña, le manda mensajes a través de un periódico cuando no se dice lo correcto, ella se esmera en quedar bien con el señor presidente, tuvo el otro día un acto fallido, bueno para un análisis freudiano, ella. Pero, déjame regreso a lo otro. La tercera, estamos ante una elección de Estado. Cuarta, nos preocupa la intervención del crimen organizado. Ahorita tomamos el tema. Decir la elección de Estado es decir mucho. Hombre, omisión ante el combate del crimen, interferencia del poder ejecutivo, presiones a todo el mundo, y quinta, creo que es el momento de que la oposición se una para que lo que pasó en el veintiuno se haga realidad. Morena y sus aliados sacan apenas el cuarenta y ocho por ciento de los votos, mientras que toda la oposición el cincuenta y dos por ciento de los votos. La composición de la cámara pasa por otras reglas. Y bueno, es la oportunidad de hacer ese frente democrático que en otras ocasiones en este país se ha dado. Es una propuesta que ponemos nosotros sobre la mesa y que esperamos la respuesta del señor Álvarez ya la tuvieron ayer y hoy. Bueno, pues voy a poder recapacitar. ¿Crees? Sí. ¿Qué dices, pues, Carlos Castillo, dado que es la campaña a la que le mandan el mensaje? Pues, a ver, creo que acaba de estar Jorge ahorita en tu programa, y creo que es muy clara su respuesta. Él dice, nosotros vamos al tercer debate, llámese, no nos interesa este llamado al bipartidismo, que es además una construcción falsa. Toda la campaña han tratado de construir un bipartidismo, y hoy ese bipartidismo les está jugando en contra. Les está jugando en contra porque están quedando fuera de ese bipartidismo. Entonces, esta estrategia, a todas luces es fallida, es un llamado a decretar una unidad en base en un diagnóstico que a nosotros nos parece absolutamente errático y falso. Y bueno, ese diagnóstico parte de decir que estamos en un proceso, digamos, polarizado, bipolar, ¿no? Y no, la verdad, no, siempre hemos insistido en esta campaña, hay tres opciones, ¿no? Hemos defendido, hemos tenido que ir cuesta arriba con la nuestra, y hoy, bueno, la estrategia que se ha implementado, las herramientas que se han utilizado, nos están dando el segundo lugar, el bipartidismo que intentaron construir fracasó, ¿no? Estamos listos para enfrentar al rival que sigue, que es Claudio Schenhoff. ¿Qué dice Gaby Cuevas, el equipo de Claudia Schenhoff, de todo esto? Bueno, primero, nosotros estamos muy contentos con este debate, porque lo único que sí está claro, y hay unanimidad, es que Claudia Schenhoff va en primer lugar en todas las encuestas. De ahí, que el pleito ahora, la disputa, sea quien va en segundo lugar. Entonces, estamos contentos, Claudia va muy preparada al tercer debate, va a ser un momento muy importante para que, por favor, aquí los ciudadanos, mexicanos, mexicanas, puedan darle seguimiento, conozcan las propuestas, los resultados, la trayectoria de Claudia Schenhoff y de nuestra coalición. Ahora, yo creo que este tema, la respuesta, pues la verdad, que a que pensamos todos los mexicanos es, honesta, honesta, honestamente, ¿quién le cree al PRI? ¿Le creen al PRI? Yo tampoco. ¿Le creen a la propuesta de Alito Moreno, que se ha chamaqueado hasta sus propios militantes, prolongó su mandato en el partido, violando los estatutos, se autorreparte una plurinominal, se hace con parza. Tengo un segundo, es que hay un problema con tu micrófono, perdón, y si está escuchando muy mal tu voz, porque... Tal vez es el collar. Creo que es tu collar el que no está aquí complotando. Ándale. Ya está. Perdón, y aquí, como estamos en el micrófono, porque sí estaba escuchando una cosa un poco extraña y no se entendía muy bien. Gaby Cuevas, integrante de la campaña. Claudia Simba, listo. Gracias, Carmen. Regreso al punto. ¿Alguien le cree a Alito? Yo tampoco. Alito está en horas extras en la dirigencia del PRI, violando sus propios estatutos. Ahí está Alito autoasignándose una pluri, nada más y nada menos que al Senado, y pues como cuando jugábamos de niños, un dos, tres por mí, por todos mis compañeros, él coloca a sus cuates. Y lo que ha logrado ahora es que el PAN tenga esa misma dinámica. Entonces, pues lo que vemos es, sí, una parte de desesperación de estos dirigentes que mienten, mienten hasta en video, porque hoy por hoy ya no pueden modificarse las listas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, de ese rubén este tema de la elección de Estado, bueno, eso es de risa loca. O sea, lo dice el PRI. El PRI que ahora es comparsa del PAN, pero eso no hace ni que se les pegue los democráticos del PAN, pero el PAN sí se le pegó lo autoritario. Ahora, hay que decirlo, las reglas de hoy se votaron cuando el PRI y el PAN tenían mayoría en las cámaras. O sea, las reglas electorales de hoy no son reglas diseñadas con una mayoría de morena. Son reglas e instituciones que se hicieron en los tiempos del PRIAN. El PRIAN gobernó nuestro país de 1929 al 2018. Lo que pasa es que ahora pretenden que a los mexicanos nos falte memoria. Pero, ¿qué creen? Sí tenemos memoria, sí nos acordamos de todo lo que hicieron, de las múltiples elecciones de Estado. Miren, fui panista muchos años. A mí me tocó la lucha democrática. Me tocó hacer plantones en las carreteras para que nos reconoceran triunfos hasta en municipios. Carmen, tú has dado testimonio muchos años de la lucha democrática de este país que venía desde el PAN, desde la izquierda. La democracia en México se construyó a pesar del PRI. Y ahora vienen a hablar de elecciones de Estado. Yo no entiendo ni con qué cara. Me parece una posición terriblemente independientemente de lo que vaya a suceder, si hay o no una declinación. Vamos a ver qué sucede aquí. Ya falta muy poquito para saberlo. Pero aquí hay dos grandes cuestiones que se han mencionado. Elección de Estado. O sea, es una expresión suficientemente grave como para que nos detengamos en eso. Y por otro lado, el presidente, y pues se entiende que estaría el equipo de Sheinbaum en esa misma lógica, hablando de un intento de golpe técnico. Es decir, que eventualmente se presente una circunstancia donde se quiera controvertir el resultado electoral. En estos dos territorios está también parte de la discusión y el debate en estos momentos. Propongo hacer una pausa y les propongo a los tres entrar en esa materia. ¿Qué escenarios que se vislumbra, además de que la gente, de que vayamos a votar y de que la gente exprese su opinión a través de las urnas, qué tipo de escenarios estamos viendo cuando los actores políticos nos lanzan este tipo de expresiones? Golpe de Estado técnico, elecciones de Estado. Esas son palabras mayores. Entonces, aterricemos con las tres campañas de qué están hablando. Volvemos. Elecciones 2024 Movimiento Ciudadano Fuerza y Corazón por México Sigamos Haciendo Historia Mesa de Debate Con motivo del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la tarde de este miércoles anunciará un nuevo plan de apoyo para maestros a nivel nacional. El presidente adelantó que propondrá un aumento anual a los maestros de educación básica federalizada del 10% en promedio. El día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del 10% en promedio. Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México. La Fiscalía General de la República informó sobre la vinculación a proceso de Enrique B por el presunto delito de robo con violencia relacionado a lo que se conoció como el robo del siglo a la Casa de Moneda en México. En un comunicado, la FEGR señaló que Enrique B está acusado por presuntamente participar en el robo de 1.567 centenarios con un valor total de 51.839.494 pesos. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, resultó herido tras sufrir un intento de asesinato este miércoles, informó en un comunicado el Ministerio de Interior. El gobierno alertó que la vida del dirigente corre peligro, pero aseguraron que Fico fue trasladado en helicóptero a un hospital dada la necesidad de una intervención de urgencia. La actriz Meryl Streep recibió este martes la palma de oro honorífica en la ceremonia de apertura del Festival de Canes para inmortalizar su lugar imborrable en la historia del cine. Al recibir el premio, la actriz bromeó agradeciendo que el público no se haya cansado de su cara, a la par de agradecer el gran honor que significa la palma de oro. Consulta esta y toda la información en www.aristellinoticias.com Aumento salarial y bono especial o habrá un olímpico tiradero, otra vez. Los trabajadores de limpieza en París iniciaron este martes una huelga de tres días como parte de las acciones que podrían continuar durante los Juegos Olímpicos, programados del 26 de julio al 11 de agosto en la Ciudad Luz. La convocatoria del sindicato CGT establece un paro de labores hasta el jueves y otras tres jornadas de huelga la próxima semana, acciones con las que pretenden lograr mejores condiciones salariales, así como una prima especial por el trabajo que se realizarán durante los Juegos Olímpicos. Los aumentos que pide el sindicato varían en función de las categorías y funciones, pero la prima excepcional para los Juegos Olímpicos es la misma para todos, 1.900 euros por trabajador. Delegados sindicales ocuparon desde el lunes por la noche la sede de la Dirección de Limpieza y Agua, donde desplegaron banderas y pancartas sobre el paro. Otra delegación mantuvo este martes reuniones con el vicealcalde de París, Emanuel Gregoire, y con una concejala, aunque por ahora no se han comunicado avances. El sindicato aseguró en un comunicado que la respuesta al paro de labores alcanzó entre el 70 y 90 por ciento de los trabajadores, mientras el ayuntamiento señaló que apenas alcanzó el 16 por ciento de la plantilla laboral. En marzo del año pasado, los trabajadores de limpieza de París realizaron un paro de 23 días en protesta por la reforma de las pensiones, acción que dio lugar a la formación de montañas de basura en varios puntos de la ciudad, acompañadas de malos olores y rabies. Se calcula que entonces se acumularon 10.000 toneladas de basura en las calles de la capital francesa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Continuamos. Continuamos. Y. Llamurementяли sin Lorenz верх. Visto loität con普交as en Carly resume. También tiene. No ent mulheresades quedó. P Αxt. Meseles. Intensione. Barroque. Pe Activate. Estrena una centena de. Edena Moje. Naruhodou 962. Compas las presentes. Maite. Pele gran Bere. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gabriela Cuevas. Bueno. En el otro concepto golpe de estado técnico es decir plantear que se va a disputar el poder digamos en tribunales en pocas palabras así se interpreta que están viendo que está viendo el presidente que están viendo ustedes que escenarios están en la en la en la cuestión y que responden frente a la acusación de elección de estado. Gracias. Pues mira lo que vemos es una clara desesperación en el pream. Están desesperados no solo con este tema de exigirle a Maynes que decline es la conducta reiterada de su candidata y de su equipo y están buscando por todos los medios como cantar foul donde no existe ellos van por judicializar una elección que hoy presenta enormes márgenes en todas absolutamente todas las encuestas. Ahora vamos a los temas y vamos a meterle seriedad a este debate a ver aquí se habla de muchos temas que si Mario Delgado que si a ver todas las decisiones en Morena se hacen de la mano de los consejos nacionales y estatales yo no soy ni siquiera militante de Morena pero si tengo muy claros los procedimientos que se han seguido en el partido y han sido procedimientos donde ojo muchas de esas discusiones se han hecho hasta de manera pública hasta para cuando se tiene que definir si van a una coalición o no los lo vimos por ejemplo en los debates internos en Baja California entre muchas otras cosas entonces por ahí no va el tema lo que pasa es que al PRI y al PAN les encanta apelar a que los mexicanos no tengamos memoria. Ahí están todas estas historias habla Rubén de lo que se leen los medios pero hay temas que si están probados ahí está el mismo Javier Villarreal de Coahuila que está prófugo y eso es con una sentencia ahí está García Luna en Nueva York con otra sentencia no es lo mismo con todo respeto lo que se ve en una nota de prensa que lo que ya fue definido por una instancia judicial en México o en Estados Unidos. Ahora vámonos también a los resultados y vamos a analizarlos porque Rubén habla de los temas de seguridad miren Xochitl Galvez fue la jefa delegacional en Miguel Hidalgo donde vivo donde he trabajado toda mi vida los resultados que ya tuvo cuando gobernó en Miguel Hidalgo de 2015 a 2018 y que seguridad es uno de los temas que se van a debatir el próximo domingo. Miguel Hidalgo una demarcación con solo 400 mil habitantes tres años le bastaron a Xochitl Galvez para que los delitos crecieran exponencialmente el secuestro creció en 1300 por ciento así como lo ven 1300 por ciento. Por eso es de tiempo Gaby. A ver Carlos si retomas el tema o no. Yo creo que hay una gran irresponsabilidad en usar estos términos o sea son acusaciones muy graves bien lo mencionaste no o sea elección de estado este o golpe a golpe vaya hay que hay que lo dijiste bien hay que ser serios en cuando uno pone estos temas sobre la mesa y sobre lo que comentar Rubén a ver cómo nos vamos a liar en serio con quien proclama que a la prensa hay que matarla de hambre perdón pero eso es eso es imposible. Y cómo nos vamos a liar con un partido que justo el lunes no el partido acción nacional firmaba ahí una carta feliz con los grupos antiderechos con los grupos anti aborto con los grupos por familia tradicional perdón pero pero es impensable que que movimiento ciudadano con una agenda muy clara con una agenda de propuestas con una agenda de ideas no pueda o siquiera considere no aliarse con con este tipo de 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 perfiles no. Y ojo han dicho mucho lo de las encuestas quién va arriba quién va abajo no a ver uno no puede reducir la pluralidad ni la democracia a una encuesta porque si no hagamos una encuesta sobre qué partido que queremos que desaparezca y estoy seguro que va a salir que el PRI. Entonces ojo con estar poniendo ese tipo de 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 atentados contra la propia democracia contra la propia pluralidad porque así como el 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 poner este bipartidismo como parte de su estrategia les está jugando en contra esto también les puede jugar en contra y sobre todo atenta contra la pluralidad democrática. Entonces Rubén. Bueno ya hicimos una propuesta ellos sabrán si la aceptan o no no la vamos a este se tiene que reflexionar no es cierto que se afecta la pluralidad porque seguirían corriendo cada quien para las diputaciones y para las senadurías legalmente se puede porque alguien renuncia a sus candidaturas y entonces se sumaría en los esfuerzos para lograr una buena ventaja y que el triunfo no pueda ser. Discutido por quien dicta las órdenes en Morena porque eso de que tienen consejos políticos allá en Morena es falso el señor presidente determinó las listas así y lo dijo en una mañanera de quienes irían en el senado y quienes irían en la cámara de diputados y él lo dijo y y él determinó quién iba a ser la candidata y quienes iban a ocupar el primer lugar en la lista plurinominal que por cierto me llama la atención que ahora Morena se está deshaciendo de sus socios. Porque la señora Sheinbaum está pidiendo el voto en línea por Morena y se le olvida que van con el verde y con este partido el partido del trabajo que se le olvidan muchas cosas del pasado y se le olvida su su alianza con norcorea no y con todas esas cosas que andan ahí si no pues la gente entre al Google y chequelo. El punto de confluencia Carlos es defender la democracia ese es el punto de confluencia. Cada quien tendrá sus personajes. Nosotros vivimos cayéndose de borracho a Maynes pero ese no es el tema. El tema es cómo paramos el deterioro de este país. De verdad a mí me parece de risa loca escuchar al PRI bañándose de la pureza del pan para defender una democracia en la que nunca han creído. ¿Alguien honestamente nos puede decir cómo fue que llegó Alito Moreno o Marco Cortés a las listas plurinominales de sus partidos? Ah y a poco ahora resulta que tienen votaciones internas cuando en el PAN pues las cancelaron desde hace tiempo y en el PRI no que han existido. Pero regreso a los datos objetivos porque la gente ya está harta de lo da sal y vamos a evaluar realmente cómo fue la gestión de Xochitl Galvez en Miguel Hidalgo. Porque bien dice la sabiduría popular, hechos son amores y no buenas razones. Insisto, solo tres años en Miguel Hidalgo le bastaron a Xochitl para que el secuestro incrementara en 1300%. El narcomenodeo en 969%, el acoso sexual en 675%, se duplicó el número de homicidios y se triplicaron los robos con violencia. Otro tema que se abordará el domingo, la política social. Xochitl en mayo del 2015 cuando estaba haciendo campaña prometió un Farol Saber, un centro comunitario en la colonia Nextitla, que nunca llegó. Prometió también una clínica de salud de segundo nivel que tampoco llegó. Pero esa es la Xochitl que va a llegar el domingo a darse de estos baños de puros inexplicables, apelando a que no haya memoria que los mexicanos sí tenemos. Recordemos que el PRI ha gobernado nuestro país de 1929 al 2018. Ahora resulta que son demócratas y que van a cambiar al país. Carlos Castillo, ¿qué es? Yo sí quisiera reconocerle a Hugo, al PRI. El PRI tiene una cultura política que es autoritaria y es corrupta. Y hoy el PAN tiene una cultura política que es autoritaria y es corrupta. Lograron una mimesis, lograron que desterrar el PAN una tradición bellísima que tenía democracia interna. Hoy el PAN es acusado de lo que no había sido acusado en tiempos pasados, que era de corrupto. Los candidatos del PAN de la Ciudad de México son acusados de corruptos. Entonces, bueno, lo lograron. Lo lograron. Ahora tenemos un PAN mimetizado con el PRI, el PRI. ¿Rubén? Bueno, están de acuerdo con lo que veo acá y rápidamente contesto varias cosas. Una cosa es que suceden delitos y otra cosa es que la gente los denuncia. Y nosotros hemos propiciado y procurado que se denuncie el delito, no como hoy sucede, que se esconden las cifras, que se... Imagínate, se meten a la congeladora hasta los resultados del agua del huachicol que tenemos acá y toda esta falta de transparencia. La verdad, este México está sumido en la violencia y eso hay que reconocerlo para poder arreglar el problema. No reconocerlo, pues es ser cómplice. Nosotros insistimos, Carlos, veamos el futuro del país. No queremos ser un solo partido, hombre, de eso no se trata. No queremos tener una sola bancada, de eso no se trata. No, se trata de salvar al país. Bueno, si esa no es la decisión, bueno, ese es otro tema. Ahora, no nos hablen, por favor, de que son puros y castos y honestos. Todos, miren, Jalisco tiene graves problemas de seguridad. Nuevo León, hoy, es uno de los estados más violentos. Pero además, es uno de los estados donde más se miente. Pero bueno, esa es la ruta que cada quien quiera seguir. Esa es la propuesta de nosotros. Y bueno, ya me sonó acá la chicharra. Gaby Huevos. El PRIAN no tiene un proyecto para el país. Tiene un plan de negocios. Y esto lo vemos no solo a nivel nacional, que ha sido más que evidente. Vienen y hablan de justicia y se les olvida un Murillo Karam, que lo único que quería era darle carpetazo a asuntos que hoy todavía son tan difíciles de desahogar una investigación porque se dedicaron a desaparecer pruebas. Es el PRIAN que habla de justicia y que desde el Estado se desapareció a la gente, se amedrentaba a periodistas. Es el Estado, el PRI es ese Estado que iba en contra de la ciudadanía y que hoy lo único que buscan es un plan de negocios. Y ahí está, por ejemplo, todo el proyecto que traen ahora y que lo presentaron en una iniciativa, el PAN. Seguramente lo apoyarán este matrimonio exótico que tienen con el PRI. ¿Cómo subir los precios del metro y cobrarle a la gente por las estaciones recorridas? Quien recorre más estaciones en el metro, pues es quien vive más lejos. Es justamente la persona, los trabajadores, las personas en una situación económica más precaria y a ellos les quieren cargar un impuesto, un impuesto a la pobreza a través de encarecer el metro. Carlos Castillo de la campaña, Álvaro Máñez. Sí, a ver, yo creo que hablando ya de temas de propuestas, hablando de temas de qué es lo que se tiene que hacer o lo que se pretende hacer, me parece que este sistema de alianzas de última hora, este sistema de quién declina por quién. A ver, la unidad se construye, la unidad no se decreta, la unidad no se convoca a última hora. Eso es parte de la improvisación que ha distinguido una campaña como la del PRIAN, que a mí me parece, vaya, ha tenido tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Y prácticamente desde el primer debate, después del primer debate, ha sido una debacle clara y notoria, ahí están los números que los muestran, ¿no? Nosotros vamos a ir al tercer debate, por supuesto, con el mismo ánimo con el que hemos ido al primero y al segundo, y con la misma certeza, cada vez que termina un debate, Jorge Máñez crece en las encuestas, ¿no? Este tercero va a ser, bien lo dijo hace un momento aquí, Garmen, un punto de inflexión una vez más, ¿no? Y va a ser aquel que nos ponga en la competencia precisamente con Claudia Sheinbaum. Bueno, estamos ya con el debate encima. Los temas del debate, ¿por qué no cerramos esta mesa, propongo? Porque hay varios temas, lo mencionó Rubén hace un momento, pero de los temas del debate está el asunto del crimen organizado. O sea, hay varios ángulos que se van a plantear. ¿Qué estaríamos esperando en un debate? El tercer y último debate, propongo esta última, bueno, penúltima ronda, para discutir qué ha pasado con los debates, qué ha significado la posibilidad de que las dos, las tres candidaturas, las dos candidatas y el candidato se expongan de esta manera. Respecto a la temática del domingo, ¿qué podemos esperar, Gaby? ¿Qué tipo de elementos para discutir? Bueno, primero... ¿Con qué diagnósticos vamos a empezar a discutir ese tema? Es un, digamos, mosaico de temas. Sí, son muchos temas. Son temas muy distintos de política social, política exterior, seguridad, son temas muy importantes. Crimen organizado, o sea... Sí, son temas muy variados, incluso democracia, pluralismo, división de poderes. Hay logros muy importantes por parte de la Cuarta Transformación en todos estos rubros. Yo creo que el que a mí más me gusta es precisamente el de política social. En estos últimos años, de lo que heredamos de los gobiernos del PRIAN, para 2018, en cifras de Coneval, la pobreza en México estaba presente en el 53% de los mexicanos y mexicanas. Más de la mitad de los habitantes de nuestro país estaban en situación de pobreza o pobreza extrema. Hoy hemos reducido esa cifra. Cinco millones de mexicanos y mexicanas han salido de la pobreza. Y ahí se encuentra toda esta parte de política social en términos de tener 1.25 millones de niñas, niños y jóvenes de preescolar que reciben mi beca para empezar. Ahí está también la renovación de las escuelas a través del programa La Escuela es Nuestra. Se mejoraron el 97% de las escuelas. Hay también hoy 1.5 millones de niñas, niños y jóvenes beneficiados con el programa de uniformes y útiles escolares. Pero tenemos todavía que hacer mucho más. Para Claudia, algunos de los temas más importantes es la construcción de más preparatorias y universidades. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los jóvenes en nuestro país tengan acceso a oportunidades. Otro de los temas importantes, por supuesto, va a ser continuar con la implementación de la cobertura universal de salud. Vamos por un esquema de universalidad y gratuidad, a diferencia de la propuesta de Xochitl Galvez, que ni ella misma creía en el Seguro Popular, como ya se ha visto en muchos videos. Pero ahora que siempre sí dice que le gusta el Seguro Popular, no era ni seguro ni era popular. Le cobraban a la gente entre 2.500 y 11.000 pesos. Así que yo lo que espero del debate, Carmen, para resumir es, veremos muchos contrastes. Entonces, seguramente, una vez más, una Xochitl adicta a la calumnia. Yo lo que quiero invitar aquí a todas y a todos es a que verifiquen los datos, a que verifiquen la información para que no les anden con cuentos o apelen a la falta de memoria, porque al PRI le sobra a sí mismo y vaya que le sobra cola. Rubén Moreira. Nosotros vamos a un debate, sabedores de que Xochitl lo va a ganar. Son temas importantes para este país. Hay que recordar que Morena mató 850.000 personas en la pandemia, porque no se enfrentó este problema con la seriedad de la ciencia, sino con el fanatismo y la superstición. Que hay 300.000 personas, más o menos, que no debieron de haber muerto, según las cifras que aparecen, porque se debieron de haber atendido. Que se nos habla de logros en la educación y tenemos que volver a construir un sistema fuerte. Hay un millón y medio de niñas, niños y jóvenes que salieron de la escuela. Es la primera vez desde tiempos de Vasconcelos. A veces a Morena se le viene a la boca hablando de cosas, pero se le olvida que nosotros no somos un secretario de educación como Agustín Yañez. No sé si sepan quién fue. O como Torres Bodet. Pero hoy hay un millón y medio de niños, niñas, niños y jóvenes que se salieron. Hay 50 millones de personas que no tienen sistema de salud. Hay 250.000 huérfanos. Y Morena les quitó el programa de seguro para jefas de familia. Como también quitó los becas que había para que los niños permanecieran en las escuelas. Y ni siquiera se quieren evaluar. Que no es una prueba, es una evaluación, PISA, para saber cómo está uno. Entonces vamos al debate a eso, a llevar propuestas que la gente vea cuál es la mejor. Carlos Castillo. Mira, yo espero que de entrada seje esta tendencia a decirse de todo en los debates, de la manera en la que se ha hecho. Yo tengo ya registrado, no, corrupta, narcocandidata, ladrona. Se lo han dicho recíprocamente los dos debates anteriores. Y francamente ese es el tipo de política del que creo yo la gente está harta. En la parte de las propuestas, y qué bonito es representar al único candidato al que no han acusado de nada de esto. Movimiento Ciudadano tiene una propuesta que ya desde hace tiempo ha estado compartiendo Jorge Maínez, que tiene que ver con el cambio de este modelo punitivista y militarista en el tema de seguridad. Prácticamente llevamos 24 años en este tipo de modelo, punitivista y militarista, y sus consecuencias son precisamente las cifras que se han dicho aquí. Cifras francamente alarmantes que simplemente te tienen que decir que este modelo, esta estrategia es un fracaso. Entonces o empezamos a pensar las cosas de otro modo, o empezamos a hacer las cosas de otro modo, o el reguero de sangre que está habiendo en el país va a continuar, va a seguir, y no creo que la ciudadanía ni la sociedad mexicana merezcan una clase política que le quiere reiterar, le quiere repetir lo que ha estado ocurriendo en los últimos 24 años. Bueno, para los otros temas también son sumamente interesantes, división de poderes, pluralismo, migración, o sea, qué hacemos con el tema migración me parece sumamente interesante. Tenemos las mejores propuestas del Movimiento Ciudadano, va a ser la ocasión una vez más para demostrar por qué la opción para este 2024 es Jorge Maínez. Bueno, entramos en la recta final, se acabó la mesa, se acabó el tiempo que tenemos aquí, les queda un minuto a cada quien para cerrar con la idea que quieran dejar, y bueno, sí, la mirada está puesta, efectivamente, de aquí al domingo, estamos hablando del último, bueno, del tercer y último debate organizado por la autoría electoral que va a ser en el Centro Cultural Universitario Tatenolco, con este formato C, las candidatas y el candidato van a debatir en torno, como dijeron, a democracia y gobierno, diálogos constructivos, en este encuentro los participantes se van a abocar, se supone, a estos temas, política social, inseguridad, crimen organizado, migración, política exterior y democracia, pluralismo y división de poderes, uf, ¿les dará tiempo? Muchísimos temas. Si no se enfrascan en discusiones, espero ir a sí. Oye, con uno que agarraras, ¿no? Con uno que agarraras, porque imagínate, sí, estamos con una agenda densa, digamoslo así. Pero bueno, ahí está, en el Centro Cultural Tatenolco, le mandamos un saludo a Jacobo Dayán, que es su director, y bueno, pues, para cerrar este debate, esta mesa, este encuentro con ustedes, ¿cómo te despides, Carlos Castillo? Yo digo, no permitamos que una vez más el PRIAN secuestre a la oposición. Ya secuestró una candidatura que tenía una gran promesa y la han llevado al bote de la basura. No permitamos que secuestre a la oposición y tampoco permitamos que secuestre a la sociedad civil. El domingo, además del debate, hay una marcha ciudadana que también han secuestrado. Bueno, ahí hay un tema, ¿ciudadana o partidista? Porque aquí tenemos un tema. A ver, esa marcha empezó siendo... ¿Qué es esa marcha? Para mí esa marcha empezó siendo ciudadana, empezó defendiendo al INE y hoy termina teniendo como oradores a dos candidatos del PRIAN. Eso se me hace una falta de respeto, se me hace un abuso a los ciudadanos libres que en verdad creyeron en un movimiento que hoy... Ya habíamos logrado que los partidos se salieran de los movimientos ciudadanos, de los movimientos que están en la calle. Yo siempre celebraré que la gente tome la calle, pero que los partidos se salgan de esas manifestaciones espontáneas y las dejen ser. No se vale. Si van a secuestrar a la oposición, si van a secuestrar a las y los ciudadanos, perdón, pero están jugando un juego en el que los únicos ganones son ustedes y sus pluris. Rubén Moreira, ¿qué dices? Se fue más de un minuto, pero rápidamente te digo... Bueno, te agregamos un poquito más. Rápidamente te digo que MSN es movimiento en el ciudadano, ¿no? Es un partido donde hay una lista de políticos que han migrado para allá y están en las listas, ¿eh? Para que no se confunda. Lo que pasa es que son poco conocidas las listas de un partido poco conocido, ¿no? Yo invito a la gente a ver el debate, a confrontar, a ver lo que se está confrontando de ideas, a confrontar los programas. Yo no creo que en el marketing que ha generado tanto daño a esta nación y a muchas democracias, sino creo en la reflexión. Y México es un país con cultura política y con reflexión. La última vez fueron, creo, 17 millones de personas los que vieron el debate. Yo espero que sean más y que al final del día se haga una valoración. Yo estoy cierto que Xochitl Galvez lleva las mejores propuestas, que va a triunfar y que, pues, no es luego, como otras opciones políticas, que, utilizando términos gebelianos, repiten y repiten y repiten lo que no está sucediendo en la realidad. Gabriela Cuevas, de la campaña de Claudio Ximón. ¿Cómo cierras esta mesa? Primero, pidiéndole a la gente que revise los hechos. Insisto, hechos son amores. Se va a hablar de democracia en el debate. ¿Qué va a decir la candidata del PRIAN, que viene del matrimonio forzado del PRI y el PAN, que requieren hasta un convenio tan vergonzoso, tan cínico, como el de Coahuila, repartiéndose notarías y hasta los órganos autónomos? ¿Qué va a decir Xochitl sobre política social si en Miguel Hidalgo, para su primer año, su primera propuesta de presupuesto, pidió reducir de 73 a 40 millones de pesos el gasto social? ¿O qué va a decir Xochitl también en seguridad con el 1.300% de incremento en los secuestros, con el doble de homicidios en solo tres años? El debate es importante. Nos ayuda a conocer a los candidatos, candidatas. Nos ayuda a conocer su carácter, sus tablas, su preparación, su experiencia, sus resultados. Yo quiero invitarlos a todos, primero, a que ven el debate. Y segundo, a que participen el 2 de junio. El 2 de junio es, como siempre decimos, una fiesta democrática. Pero al final del día es la forma en la que nosotros, mexicanos y mexicanas, tomamos una decisión tan importante sobre a quién le vamos a entregar los destinos de nuestro país. Es tiempo de mujeres. Yo estoy con Claudia Sheinbaum, estoy con Clara Brugada, porque son mujeres preparadas de resultados y con un compromiso con la gente, no con dos partidos, el PRI y el PAN, que los han secuestrado, tal y como van a secuestrar el domingo a la marcha rosa, que pues ya de rosa no le queda mucho, lo prian. Pues se acabó la mesa. Gracias a los tres. Seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Después de la pausa tenemos más asuntos en el programa. Pero por lo pronto, gracias Carlos Castillo, de la campaña de Álvarez Maínez, por estar aquí. Gracias Rubén Moreira, de la campaña de Sochil Galvez, por estar aquí. Y Gabriel Laruevas, por la representación de Claudia Sheinbaum. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A los tres, gracias por estar esta mañana. Y bueno, ya veremos el debate. Estaremos en una transmisión especial el domingo por acá. Y bueno, por lo pronto, hacemos una pausa y volvemos con usted. ELECCIÓN